Tengo un jardín de rosas 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 Yo le pasivo el platín, pa' que no sepan Me tengo rosa, también violeta Tanto de mi sol, tengo que compone Tanto de mi cariño, lo que compone Lo que yo sé, hago maticón Me tampoco cumplir voy Para todas las mujeres, siempre vamos de lluvos Si me detengo el cuerpo a aquel lado Se acerca un ron con un helado Si me pierdo, me saco un hechizo Si me vuelvo a ti, te pido permiso ¡Eso es sencillo, broma, déjame decirte Te digo así, te digo así, te digo así, te digo así Te digo así, te digo así, te digo así, te digo así Tengo un besero, me siento así, te digo así Sencillo, los dos pasillos son sencillos Sencillo, sencillo, me la canta, el ritmo y sencillo Sencillo, puedo jugar, primero que vivo en el pan de flores Yo siento las más bonitas por la voz de mis amores Te volviste loco o el frío Y así es como te veo, te trepa, donde vas dormida ¡Eso! No te lamentes Tenga presente Ni en la vida lo cualquiera, si tu tiempo no puedes cumplir ¡Eso es muy frío! Ay, ay, regá para la cinta Haz una cinta, haz tu chiquita Que es la cosita más bonita Y necesita un tiempo más Quiero algo más Ay, sí Y mirándome en los ojos Me mirándome en los ojos Y me mirándome en los ojos Solo para ti, nada más Solo para ti, nada más Mi felicidad es ¡Vamos! Y a mover la bolita que se vayan las penas y se alegra el plato A ver, a ver, a mover la bolita y si no lo mueve, se quebra la bolita y se caerá... ¡No! ¡No! ¡Vamos! Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Volveré, volveré porque te quiero hasta tu cuerpo Volveré, volveré, volveré Será tu estrella si tú me esperas, volveré Alfredo canta una canción de la que tú me cantabas Cuando yo te quise con la mirada Vine a buscar mi morena y no te voy a evitar Tienes que irte conmigo, necesito tu presencia y no te voy a olvidar Ay, padre, si como este tú me quieres Con mi pecho y el corazón, con mi pecho y el corazón Con mi pecho y el corazón, con mi pecho y el corazón ¡Vamos! 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 Que incidente, que incidente, que incidente, ansadora, 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 ansadora Piñarón Casandra, de mis puerto rico, piñarón Casandra de mis puerto rico Y a Swimfrido Vargas por los felicito, y a Swimfrido Vargas por los felicito Que hiciste, que hiciste, que hiciste Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es tristeza Soy un hombre divertido Yo no sé lo que es llorar Soy un hombre divertido Y cuando voy a una fiesta Soy un hombre divertido Yo me voy a disfrutar muy frío A ver, a ver, a ver, a ver Dios me dio como los primeros dos profesores de música A Bienvenido Martínez y a Ramón Emilio Vargas Mis padres Me hizo conocer a Sonio Valle A Jerry Jiménez A Bienvenido Rodríguez A Juan Vargas A Manuel Vargas A Licenciado Martínez Y a esta plena de jóvenes Que han hecho posible que nosotros pudiéramos llevar a cabo Este trabajo histórico para mi vida Y a la República Dominicana Representada en esta sala Quiero que se preparen por favor Se me para todo el mundo Se me para todo el mundo Se me para todo el mundo ¡Voy! 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 ¡No! ¡Voy! 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 ¡ ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana! ¡Que viva la República Dominicana!